El ex campeón mundial interino del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, reveló en sus más recientes publicaciones en redes sociales que ya le pidió a su equipo contactar a los representantes de Devin Hany con el fin de empezar las negociaciones para una pelea entre ambos. García está muy interesado en coronarse campeón en las 140 libras y pues Hany es el actual campeón de dicha categoría en el casillero del CMB, luego que recientemente le arrebatara el título a Regis Prograce. Le he aconsejado a mi equipo que se comunique con el equipo Hany para discutir y hacer que la pelea se lleve a cabo entre Devin y yo, reveló García en una publicación en la red social ex, anteriormente Twitter. Las negociaciones parecen ir en serio, al menos eso dejó ver la respuesta de Hany a la publicación de Ryan. Estos son hechos, escribió el campeón en dos divisiones distintas, en clara señal de que ambas partes están trabajando para hacer el combate. La pelota está en tu tejado, Devin. Hice mi movimiento y les estoy mostrando a ustedes y a la comunidad del boxeo que estoy comprometido con esta pelea, sentenció García, cuyo récord profesional es de 24 victorias, una derrota y 20 knockouts. Gracias. 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 Gracias.